Muchas personas nos han hecho llegar esta imagen, mira. Esa imagen, esos sujetos con esos perros. Ay, qué terrible. Imbéciles. Esa imagen que estamos viendo. Muéranse. Una de las mariconadas que han circulado por internet. Ay, ¿por qué hacen eso? Al regreso, les vamos a contar quiénes son esos tipos. Les vamos a contar de dónde son. Y les vamos a contar de qué manera usted se puede acercar a ellos. Porque esto, cara dura, no queda así. No tenemos la imagen. Uno es conocido como Ruli del San José. El San José es un barrio de Argentina, del sector de Corrientes. Y el otro es Gustavo Vergara. Ellos, junto a dos mujeres, Gaby y Katy, andaban paseando por ahí. Y de pronto, no se les ocurrió nada mejor que hacer una matanza de animales, que es lo que vemos ahí. Una de las perras que vemos en la fotografía estaba preñada. Es un antecedente más. Aunque no lo hubiera estado, es igualmente duro verlo. Estos tipos no encontraron nada mejor que fotografiarse con estos perros colgando, en una actitud muy cruel y fría. Y subir las fotografías a las redes sociales, particularmente a Facebook. Y desde ahí comenzaron a multiplicarse por Twitter y también por esta red social. Lo que ha sido bueno, porque nos permite llegar a ellos. Ellos escribieron que habían hecho lo que hicieron, comillas, los perros se creen vivos porque nos rompen las bolsas de basura. Por lo tanto, ellos reaccionan de esta manera. Ay, me te puedo creer. Qué imbécilo. En Argentina hay una ley que espero se le aplique al sujeto que estamos viendo en la fotografía. Este señor, Gustavo Vergara, que vemos en la imagen, es el vocalista de un grupo de bailanta argentina que se llama La Primera Base. Si tú ingresas ahora a Google y pones, comillas, La Primera Base, cierre comillas, y luego Facebook, vas a llegar a la página de ellos. Donde te invito a que en mente le dejes alguna poesía o algún mensaje muy cariñoso a esta manga de truanes, de psicópatas, de maricones. La ley argentina, la 14.346 de protección animal, severa, castiga justamente el maltrato animal. Este es un delito de acción pública, de acuerdo a la legalidad argentina. Es decir, cualquier persona mayor de 21 años puede iniciar la acción judicial en contra de ellos. Las agrupaciones de derechos animales argentinos ya tomaron carta en el asunto. Agrupaciones chilenas también. Y múltiples denuncias de cibernautas chilenos valientes, que estamos aburridos de ver este tipo de maltrato animal, también nos estamos haciendo sentir. Ustedes nos dijeron a través de Twitter, en arroba si somos oficial, en mi cuenta también en arroba fuentesilva. ¿Quién se hace cargo de esto? Nosotros nos hacemos cargo. Porque acá, a nosotros, si algo nos sobra, es la valentía para denunciar a maricones como los de la fotografía. Porque no queremos que esto ocurra. Porque queremos estar en paz con los animales, porque los animales nos quieren. Me acuerdo mucho de la canción de Cortés, ¿te acuerdas tú? Era callejero por derecho propio. Era callejero. Le leo las primeras cuatro líneas. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros. Y sobre los otros, no pasar jamás. ¡Aprendan, maricones! Y esta funa es para ellos, es para que los caguemos en internet. Ojalá que den con ellos cuanto antes.